Continuamos con este video tutorial con la configuración del servidor BIND BIND Ya empezamos en una primera parte a ver los hicheros de configuración Bien, en este vamos a empezar por utilizar unos comandos para chequear si efectivamente estos hicheros de configuración son correctos Nos pueden dar una ayuda sobre la sintaxis y también sobre si la definición de zonas es correcta Estos comandos son NAMED CHECK Y hay dos NAMED CHECK CONF y NAMED CHECK ZONE NAMED CHECK CONF nos proporciona errores en el caso de que tengamos algún error de sintaxis en alguno de los hicheros de configuración Y el comando NAMED CHECK ZONE Nos da errores, es decir, necesita como parámetros la zona que hemos definido En este caso VLAN Sí, VLAN 1.local Y el otro parámetro es el fichero que tiene la base de datos de dicha zona Que es DB VLAN 1.local Bien, como veis aquí ha aparecido un error Y por eso no se ha cargado En la primera línea nos aparece aquí un 9 Indicando que el error está en la línea 9 del fichero DB VLAN 1.local Vamos a editarlo con el editor nano Vamos a DB.UPLAN 1.local Y bien, si vemos aquí Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 El error lo ha detectado en esta línea Bien, pero realmente Si nos fijamos en la sintaxis Se nos había pasado Colocar aquí En esta línea En el registro SOA Nos habría faltado colocar La dirección de correo del administrador de zona Vamos a poner una ficticia Por ejemplo Agus VLAN 1.local 1.local 1.local.1 Perdón 1.local.1 Bien Con esto Grabamos Fijaros que he añadido al final Un nuevo Registro Que es CNAME Este registro Se utiliza Para tener Alias De Los equipos locales En este caso He puesto El alias NS1 De NAME Server 1 Servidor de nombres 1 Para el equipo 2 Que es el que está actuando como servidor Bien Salimos Y vamos a comprobar De nuevo Si la zona Fijaros que la zona Si que se ha cargado Con este número de serie Y Es Correcta Comprobamos La zona inversa Que acordaros que era 100 Punto 168 Punto 192 Estábamos en IN ADDR Y ARPA Y el fichero era DB Punto 192 168 100 Comprobamos Que se ha cargado Correctamente Y bien Con esto Ya estamos bastante seguros De que el servidor De nombres de dominio Está Correctamente configurado Vamos a reiniciarlo Para reiniciarlo Podemos dar Dos comandos Uno de ellos sería Como administrador Ejecutar Dentro del directorio Init Punto D Bin 9 Y con El parámetro Restart Para que lo pare Y lo reinicie Lo está parando Y iniciando Como veis Es correcto Y otro comando Que se puede dar Es Utilizar el servicio Bin Restart Haría exactamente Lo mismo Bien Ya tenemos reiniciado El servidor Vamos a ver Que ficheros Están implicados También En El funcionamiento De este servidor El primer fichero Que tenemos que ver Es El fichero ETC Que está dentro Del directorio ETC Y se llama NS Switch Punto Conf Este fichero Realmente Lo que Nos dice Vamos a la línea Host Que es la que nos interesa En este caso Esta de aquí Que tenéis aquí Nos está diciendo En qué orden Se van a Probar Para poder Traducir Nombres a IP O IPs a nombres Y La forma de hacerlo Es de izquierda A derecha Es decir Lo primero Que se va a hacer Es probar Con un servidor De nombres DNS En el caso De que no se pueda resolver Utilizaríamos Los ficheros ¿Qué ficheros? Pues los ficheros Que se utilizan En En Para resolución De nombres Están dentro También del directorio ETC Y se llaman Host Podemos verlos Ver su contenido Pues Yéndonos al directorio Padre Y viendo El fichero Host Como veis Aquí En este En este fichero Tenemos El Local Host Local Domain Y el equipo 2 Con las direcciones IP Correspondientes No tenemos configurado En este Fichero Las direcciones De red De red Interna 192 168 100 Punto algo Porque lo vamos a hacer Con el servidor De nombres DNS Bien Salimos de aquí Y nos vamos A El Otro fichero Importante Que es El que se encuentra Dentro De El Directorio ETC Y se llama Resolve .com En este Fichero Así En este Fichero Hay que colocar El servidor De nombres De dominio Con la palabra Name Server La dirección IP De ese servidor En este caso Como es El propio equipo El que va a actuar De servidor Ponemos 127 001 Y la opción Domain Nos permite Utilizar Nombres cortos Y el 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 sistema Se encarga De completarlos Con el dominio Bien Control X Salimos de aquí Ya tenemos configurado El servidor Totalmente Lo hemos reiniciado Vamos a ver Los equipos clientes Que tenemos que hacer Los equipos clientes Los equipos clientes La configuración Es muy sencilla Simplemente Hay que irse A El Ficherito ETC NS Switch Que hemos visto antes Asegurarnos De que Tenemos el orden Que Precisemos Podemos poner DNS Files O files Si queremos que primero Intente Con los ficheros Y después Se sirva Del Del servidor De nombres De dominio Eso ya A gusto Y En este caso Lo vamos a dejar así Tal cual Nos vamos Al otro fichero Que interviene En la configuración Que es el Resolve.conf Y En este caso Tenemos que colocar La dirección IP Del servidor de nombres Que es el equipo 2 Que tiene este Esta IP 192 188 102 Simplemente Podemos comprobarlo Con la ejecución De ifconfig Y Viendo La tarjeta ETH1 Que dirección IP Es la que tiene Que es exactamente esta ETH1 Corresponde a la red interna Y en dominio Pues colocamos igual Lo mismo VLAN 1.local Control X Bien Y ahora vamos a comprobar Que efectivamente Podemos resolver nombres Desde una máquina cliente Con Ubuntu Haciendo uso Del servidor de nombres Que está en el equipo 2 Bien Para eso Hay en Linux Un comando Que es el que más se utiliza Que es host Que puede resolver Nombres A IPs O IPs A nombres Vamos a empezar Por resolver Por ejemplo El equipo 2 .VLAN1 .local Que es precisamente El El servidor Y vamos a Obtener la dirección IP De ese servidor Como veis La obtiene perfectamente El servidor O el equipo 2 .VLAN1 .local Tiene la dirección 192 168 102 Si le ponemos De forma mucho más cómoda Solamente el nombre El completará Como veis Completa el dominio Y nos da la dirección IP Recordad que eso es posible Porque en este ficherito En resolve.conf Hemos colocado Domain Si Hacemos lo siguiente Y comentamos Esta Esta línea En domain Y volvemos a grabar Y volvemos a intentar Resolver El equipo 2 Veis que No lo encuentra Es decir No encuentra el equipo 2 ¿Por qué? Porque no ha sido capaz De completarlo A nombre completo Así que Para poderlo Completar Deberíamos Descomentar esta línea Para que Lo pueda hacer Si tuviéramos que Completar Con diferentes Dominios La opción adecuada Sería Search Search Y colocar los dominios Por orden Que queremos que pruebe Bien Esto lo vamos a A guardar Decimos que sí Y También Existe En linux Otra utilidad Que ya se está Cayendo en desuso Que es En ese Look App Aquí también podemos darle Equipo 2 .vlan1 Perdón Vlan1 .local Y también será capaz De resolverlo Nos da La información De que el servidor Que ha utilizado De nombres Tiene esta dirección IP Ha utilizado El puerto 53 Que es el que utiliza Este servicio El nombre Del equipo 2 Está aquí Y la dirección IP La tenemos aquí Lo mismo sucedería Si lo hacemos Por ejemplo Con el equipo 3 Que es el otro cliente Fijaos que también es capaz De resolverlo Y nos da la dirección IP Correcta Bien Podemos hacer Con host La resolución inversa Podemos poner una dirección 192 168 .100 .3 Por ejemplo Y nos diría Que esta dirección Miraros como la coloca 3 Inversamente 300 168 192 .in addr .arpa Ese dominio Pues tiene O apunta A el equipo 3 .velan 1 .local Bien Como veis El cliente Funciona perfectamente Y es capaz De resolver Las direcciones O los nombres Calificados Completos Que existan En la red Interna Si colocamos Uno Que no existe Por ejemplo El 4 Pues nos dirá Desconocido O no encontrado Bien También es capaz De encontrar Direcciones Opciones O nombres Totalmente Calificados Que no sean Locales Sino que sean De internet Porque Lo que hace Es Mandarle La petición Al servidor De nombres Que colocamos Con la opción Forward Que era El servidor De nombres De google 8888 Y Por lo tanto Es capaz De De resolverlo Perfectamente Si lo ponemos Al revés Ya que tenemos Aquí la información Ponemos El 173 Punto 194 Punto 35 Punto 184 Pues nos dirá Exactamente A donde apunta Fijaros Que esta Apunta A una dirección Diferente A la de Google Este sería El nombre Real Y esto será Un nombre Un alias Como veis Es un alias De este De este Nombre real Bien Que podemos Hacer más Pues podemos Comprobar Que también El 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 Sistema Windows Son capaces De hacer uso Del servidor Que hemos instalado PIN En Ubuntu Como podemos Primero Configurarlo Bueno Pues nos iríamos A panel de control Iríamos A conexiones De red Internet Conexiones De red Aquí nos aparecerán Dos Yo las he etiquetado Con TH0 Y TH1 Para que sea Más fácil De identificar ETH1 Es la Red interna Lo que tenemos Que hacer es Configurar El protocolo Internet TCPIP Y darle Una dirección Fija La 192.168.103 En una Red de clase C Hay que darle Pinchar En usar Las direcciones Siguientes Del servidor DNS Y darle El servidor DNS La dirección IP Del equipo 2 Que en este caso 192.168.100.2 Si queremos Que también Complete las Búsquedas Si le damos Nombres cortos De máquina Pues pincharíamos En opciones Avanzadas En DNS Y en DNS Pondríamos Anesar Estos sufijos En este orden En este caso Vamos a anesar El sufijo VLAN Uno Punto Local Y Con esto Ya Lo tendríamos Preparado ¿Cómo podemos Comprobar Que efectivamente Esto funciona? Bueno Pues en el En el caso De Windows Haríamos uso Del simbol Sistema Entrada De comandos Vamos a borrar Y vamos a poner El comando Que también existe En En Windows Que es NSLookup Y ponemos Primero la Resolución directa Por ejemplo Al equipo 1 Vemos que es capaz De completar Con VLAN Uno Punto local Nos da la dirección IP En este caso Es la 192 168 101 Y podemos Hacer también La resolución Inversa Si por ejemplo Colocamos La propia Dirección Del servidor Que sería 192 168 100 Punto 2 Fijaros Que es capaz De resolverlo En Equipo 2 Punto VLAN Uno Punto local Por lo tanto Comprobamos Que efectivamente La resolución Es correcta También da la información De la dirección IP Y el nombre Del servidor Que ha utilizado Para averiguarlo Pues creo que con esto Bueno Podemos comprobar Ya para acá Finalizar Que efectivamente También es capaz De resolver Direcciones Externas Punto Org Bien Pues efectivamente La respuesta No es Del servidor De nombres Directo Pero ha resuelto Que la dirección Es la 208 80 Punto 154 Punto 225 Y que tiene Varios alias Como veis Es Pues se puede llamar También Wikipedia 1b Wikipedia Punto Or Etc Bien Pues El nombre Correcto Sería este Pues con esto Hemos acabado Este Video tutorial Hasta luego ¿Vale? ¿Vale?